Hola, hola, te apuesto un like a que puedo volar, sabía que no me ibas a creer, así que voy a usar el poder de meditación del tío H Por favor dame el poder para sacarme las incubadoras Un hermoso día, bonito, totalmente hermoso como para no enojarnos el día de hoy Ok, el día de hoy yo no me quiero enojar porque la verdad hoy me acabo de chingar mi licuado de papá Antonio Así que hoy, 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 nada me hace enojar, ok El moco Ok, amigos míos, el día, bueno ya voy a hablar El día de hoy nos encontramos con la nueva incubadora que llegó el día de hoy El día de hoy llegó la nueva incubadora y quiero sacarla Esta vez Garena no me la regaló, ¿por qué? Mensaje importante para la comunidad Así que el día de hoy vamos a sacar con nuestro propio dinero Bueno, y en realidad los diamantes En realidad los diamantes, pues me lo Me lo regaló Garena también Así que vamos a intentar sacar Ok, por lo que vemos está la escuela ¿Pero qué tiene que ver esta incubadora con la escuela, loco? Ok, ay, su pinche madre, le está lanzando un lápiz Uy, porque eso es violencia ¡Garena! ¡Esa es violencia contra los hijos de su pinche! Le, lo, lo golpearon Ok, amigos, nosotros contamos con alrededor de 36.811 diamantes Vamos a ver cuántos pergaminos ocupamos Porque pues la verdad de rocas estoy bastante millonario Estamos con 83 piedras Así que no creo que sea, bueno, lo que ocupamos El día de hoy son los pergaminos Así que Ay, pues pinche madre Vamos a sacarlo, ¿ok? Ok, necesitamos alrededor de 3 y 3 3, 4, 6 Sí, 6, 3 6, sí Oh, 10 Ah no, 10 Bueno, ocupamos muchos papeles, ¿ok? Ay, qué bruto, fue un calicero Vamos a empezar con el martirio Y vamos a ver si nos tocan los papeles, ¿ok? Ocupamos 12 papeles Así que, amigo mío Deseame toda la suerte, hijo de su pinche madre Porque yo sé que me van a dar por un chorizo Del bueno, del bueno, del barato Del que no es chorizo, pues Del que, bueno, si he hecho Ok, nuestro primer giro Si en la primera me sale un giro Enseño aquí la cara, ¿eh? Si en el primer giro me sale un papel Enseño la cara Ay, hijo de su pinche madre Ay, hijo de su pinche madre Me espanté Dijo donde me tocó un papel No, ya valió mal Ok, vamos a seguir girando A ver si nos toca No creo que me toque tan rápido Así que podemos hacer la técnica de la rapidez Eh, aquí me tocó puro garrote No me toca nada No, no, no me toca nada No me toca nada No me toca nada No me toca nada No me toca nada, papá Ok, seguimos girando A ver si nos toca algo bien Perrón, por favor Que nos toque un papel Por favor Ay, hijo de su pinche Ah Güey, así nunca le vamos a hacer rápido, loco Eh, no me toca Uy, una Bueno, no vi ni siquiera que me tocó la piedra, loco Le voy a hacer rápido A ver si nos toca Nada, puro chorizo Ok, eh, tenemos bastantes diamantes Así que Por favor, Garena Que nos toque Algo perrón A ver, a ver, a ver, a ver No nos toca nada A ver, a ver, a ver, a ver Nada, pura pinche piedra morada A ver, a ver Esto se va a poner un poquito Dijimos que hoy no nos íbamos a emperrar Porque hoy nos chingamos un licuado de Papá Antonio Color verde Ok, seguimos girando No me toca ninguno O sea, llevo muchos Bueno, por fin un papel, loco No te pases Ok Un papel Bueno, un papel Y una piedra Realmente las piedras ahora sí no las agujé Otro papel Perfecto Ok, otro papel Buenísima Buenísima Llevamos dos papeles Ahora solamente nos faltan Diez Girando No me toca papel Por favor, papel Papel Ok, me voy a llenar de mil medallas aquí O sea, hoy llego a las mil medallas Ya te dije, perro Ay, puh Cuando ocupo piedras No me das piedras, culero Así es, Garena O sea, así juega con nuestros sentimientos O sea, tal hija Doce pinche Me cago en la picha Papá Cuando ocupo piedras Mira, me da esto, güey De aquí a acá Un garrote Pero cuando no las ocupo Lo que seguimos girando No, no, no quiero eso Me encantarían Papeles Por favor Otra pinche piedra Ay, jodad Garena ¿Por qué? Vamos a seguir Otra piedra Otra piedra, señor Otra pinche piedra No me toca ningún papel ¿Qué? No me toca papeles, eh Pura piedra Así es la vida Güey Me voy a gastar todos mis diamantes Me cago en papel Ok, perfecto Gracias Y una piedra, güey Voy a llegar a cien piedras Me cago en Juanito, eh A ver, a ver No me toca nada No me... Una piedra, güey Ok, ok Me voy a gastar Muchísimos diamantes Y no me va a tocar nada No me tocan papeles, güey Me voy a gastar Treinta y tantos Bueno, un papel Me cago, güey ¡Ah! Cuando no ocupo papeles, güey No me, güey ¡Ah! No te pases Voy a llegar a cien Me cago No te pases, por favor Mi papel Perfecto Ocupo siete papeles más Otra piedra, güey Cien piedras Voy a llegar Llevo setecientas Me voy a gastar Todos mis diamantes Ven lo que pasa Ven lo que pasa, Garena Me acaba de tocar Otro papel Pero ven lo que Está pasando, loco Ven lo que está pasando Una hora después Ok, le voy a seguir girando No hay problema ¡Róbatelos! ¡Róbatelos, perro! Ok Déjame sacar un moco, güey Porque me dio Comezón Ok Ok, dos papeles ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! Dos papeles, gracias Gracias, gracias Me faltan cuatro papeles No va a dejar Güey Tan cruel, güey Noventa y ocho piedras Otro papel ¡Perfecto! ¡Uf! 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 Ok, nos faltan tres papeles Noventa y ocho pinches piedras Y tres papeles Nomás quiero, loco A ver No me toca Otra pie Noventa y nueve piedras Quiero que veas esto ¿Ok? Noventa y nueve y nueve La cola se te mueve ¡Ja, ja, ja! Ok, seguimos a ¡Oh! ¡Dos piedras! ¿Por qué? No, me das dos papeles Güey Siempre es lo mismo Ahora que las piedras No las ocupo, güey Me da setenta piedras Pero cuando las ocupo, carnal Me da puro chorizo Garrote Pepino Guacamole, güey ¿Qué más? ¿Qué más? Berenjena, güey Apio, zanahor Plátano Va en todo Un papel más Nos faltan dos ¿Ok? Relajado, H Relajado Siento un piedras, loco Siento otra pinche piedra ¡Aaah! Ok, por favor Dos papeles Dos papeles Dos pa... Dos papeles Perfecto Un papel A ver, a ver, a ver Gracias, 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 señor Un papel Un papel Un papel No me quiero quedar po... No quiero quedar pobre de diamantes Por fa Un papel, un papel 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 Todas las manos en el aire Que diga Papel Papel No me toca papel A ver, lento, lentecito Papel 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 Todos los papeles Todos los papeles Por... Ok, acabamos de conseguir todos los papeles Así que vamos a canjear lo que vendría siendo la nueva incubadora Papu Ahora sí viene lo chido Ok, me sirve Ya que yo guardo los papeles O sea, los guardo para tenerlos reservados como de colección Vamos a canjear la nueva incubadora por completo Ay, Scooby-Doo Me faltan unas Scooby galletas 13.000 diamantes Más de 20.000 diamantes en esta cochina Ok, vamos a pasar Pasaremos por los más baratitos Que, o sea A mí me encanta el color de estos Yo no sé cómo estén No les puede gustar el color de estos Dragues, loco Pasaremos a reclamar todos los trajes, señor Gracias, los quiero, los amo Deja tu like si quieres algún traje de este Dale tres cuartos de pinche chayote Tú deja tu like Porque si no, amigo Voy a tu casa y te reviento Ok, vamos a canjear El primero Que viene siendo este Perfecto Canjeamos el primero A mi parecer está muy bonito Lo abro ya Porque luego se me olvida Y lo tengo ahí Uy, los lentes Estos personajes están muy bonitos, ¿no? Canjeamos el segundo Que para mí Es que el pantalón de este Me gusta, wey Pinche moco, wey No es un moco, eh Está picando por aquí Al ladito de la notera Que adentro Ok, canjeamos el segundo Lo abrimos Me lo equipo Pero obviamente Ese no me lo voy a equipar Ay, papá Este está muy bonito Todos los trajes Están muy bonitos Ahora sí Creo que Garen acaba De cambiar de diseñador De modas Porque el anterior, wey No te pasa Ok, seguimos Con este Por el segundo Más mamadísimo Como se podría decir El más caro de hombre Uy, no te pula La falda, loco La falda de cuadraditos Está muy bonita Ok, la canjeamos Canjeamos el primer Carísimo traje Canjeamos el más caro, amigos Y tenemos toda Toda la incubadora Gracias Qué agradable sujeto Ok, compañeros Y en este momento Contamos con toda la incubadora Me gustaría que dejaras tu like Y me comentaras Cuál es el traje Que más te gusta De todos estos La verdad A mí el que más me gusta Es el morado Porque el morado Es el color de mi canal Pero amigos Si a ti te gusta otro Coméntamelo Deja tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!